Baito, ¿y a qué vienes? Vengo a presentar porque hoy día tenemos programada la nota de las gomitas. Ya. Pero parece que no se va a poder hacer, pero vamos a la nota para ser uniforme. ¿Cómo no? Seguimos acá en nuestro desafío de las gomitas y acá una amiga que me puede ayudar. ¿Cuál es tu nombre? Alison. Muy bien, Hany. Verónica Vasco, ¿vas a apurar? Sí, un poquito. Un poquito. Lo que pasa es que estoy haciendo un desafío de las gomitas y me he ido bastante mal. ¿Usted por qué cree que me he ido tan mal? Porque no tiene idea de lo que es la escritura y tiene que estar borrando a cada rato. Estamos en el cuarto intento. Estoy con las chiquillas acá, vamos por la gomita. Pásame la gomita, por favor. ¿Cómo está ahí? Súper bien. Estamos buscando las bellezas de Providencia y nos encontramos contigo. ¿Cómo te llamas? Camila. Cote. Cote, Cote. Como nuestra doctora. Pura falacia, pura falacia. No veo y para los... No, me pateo. Tenemos el desafío de sacarme una gomita. ¿Me voy a bañar, porfa? ¿Una qué? Es una gomita. Bueno, ya. Bueno, ya. ¿Todo lo que me lo haga y me la llevo? Sí. Perfecto. ¡Este es tu momento! Gomita, Cote. ¿Te la presento? Gomita, Cote. No puedo, no puedo. ¿Por qué? No, soy comprometida. ¡Chao! Pero da lo mismo. Rechazado. Otra vez. ¿Qué? 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 ¿Quién quiere una gomita con usted? ¿Por qué no? ¿Una gomita? ¿Un piquito? No, gracias, gracias. No se me voy a apurar. ¿Por qué soy feo? Eh, sí, podría ser. Anda, bélica. Anda, bélica, esta tarde. Oye, tu amigo, ¿estuvo fome? ¿Y a Camila? ¿Tienes que sacarle una gomita? ¿Qué eso? ¿Y yo le saco la gomita a usted? ¿Cómo es que no te entiendo? ¿Podría ser un poco más coquitona? Sí. ¿Puede ser? Perfecto. Oye, ¿tú estáis pololeando? Ni tiene cable. No tiene cable, además. No tiene cable. No. Oye, no, ni siquiera se nos van a despedir de Notero. Te lo saco yo si quieres. Ya. Ya. ¿Cómo estuvo? Bacán. Bacán. ¡Al tiro, rápido! Ni siquiera en mi tol McDonald, nada. Al tiro. Al tiro, nomás. De la 1 al 7, ¿quién no tan feo me encontráis? Un 5. Ahí es como un coquiteo, en esos labios. No, no puede ser porque el respeto a uno y la... No, la libertad de otra. Yo soy una persona perfecta. No, no tengo problema. ¿Quieres sacarme la comita? Sí, no tengo problema. Ah, perfecto. Estamos al descuento entonces, pues. Verónica, te voy a convencida para ayudarle a sacar la comita para que me ayude al desafío. Muy bien, doña Isabel. Confianza. De todas tu edades que no me... No importa, pero es confianza. Uy. Es el club de la rabia, ¿ah? Club de las coquetas. Vamos, el quejadí el quejo. El quejadí el quejo. Te pasaste. Me encanta el naranjola. Perfecto, entonces hoy día yo sé que mi suerte va a cambiar contigo porque necesito 50 gomitas, llevo 47. ¿Me puede ir a la 48? Esa es la moda. Vamos, Connie, ahí está la gomita. Ay, qué chistoso. Muy chistoso. Esto me pasa a mí, no más. ¿Sacarte la gomita? Sí, pues, no se puede. Perfecto. Ya, Johanna, prepárate para recibir las sensaciones más exquisitas del universo, Johanna. No tengo. ¡Ah! No, 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 no. Vamos, vamos, rápido, rápido. Escóndanos. Ya, escóndanos. Ya que nadie nos ve, ¿ah? Me van a pegar en la casa. Tremendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No me coquetees tanto. Los bebés se me están tildando de fresco. ¡Perfecto! ¡Gomita en el día! Después se vienen las gomitas en la noche. Tú me provocas cosas. ¿En serio? ¿Cuánto? ¡Ya! ¡Somos amigos! Yo no tengo ningún problema sacarte la gomita solo si nuestra editora de esta nota pone música romántica y le da un momento y una atmósfera especial. ¡Jamás, po! ¿Me puede ayudar, por favor, en sacarme esta gomita para que no me despidan como notero? ¡No! Y tú con toda la candela y con toda la energía me sacas la gomita y serían 28. ¿De la boca? Ah, no, estáis loco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, soy casada comprometida. ¿Puede usted ser la número 44? ¿Como gomita? No, 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 no. No me atrevo. ¿No se atrevo porque soy muy feo? Sí, pero no, no, no puedo. No, pero mire, el señor quiere una gomita. No. Perfecto, muy bien. Somos, nos comportamos mal, pero esto sin uniformes. Muchas gracias. Me faltó súper poco para cumplir el desafío, pero es lo que se pudo. Faltaron tres gomitas. Así que esta fue la nota del desafío de las gomitas para sin uniformes. Muy bien, ahí está, excelente, Baito. Una nota jamás antes vista. ¿Cómo se te ocurrió? Gomitas, gomitas, de verdad, eres un loco, eres un loco, de verdad. A mí no se me hubiese ocurrido. Yo creo que alguna vez haberlo soñado eso de la gomita, pero no, 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 me acuerdo de haberlo visto alguna vez en la vida. Oye, la gente sigue comentando, utilizando hashtag sin uniforme etc, es las mejores chivas para sus viejos. Oye, Baito, y la verdad, ¿qué querés? ¿Quieres decir algo? No, 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 sí, porque quedamos que íbamos a volver al estudio y teníamos una gomita entre ustedes dos, pues si podés sonar la nota de la gomita. ¿Cómo entre ustedes dos? Bueno. ¿Por qué nosotros? Sí, vos, pues usted. Pero yo prefiero hacer una gomita contigo, si podés. ¿Conmigo? Sí. ¿Dirección se puede o no se puede? Como en la nota. ¿En la nota se mostró? Sí, vos. Ah, muy bien, entonces no lo vamos a hacer de nuevo. Cata, entonces, ¿tú con Baito? Perdón, pero yo no soy segunda opción de nadie. Si querías hacerlo con Baito, está bien, pero conmigo no. Oye, pero Cata, te unís celosa. ¿Tú unís celosa de Baito? ¿Te pones celosa de Baito? Pongámoslo de pie, ¿los podemos poner de pie, por favor? Ahora sí necesito una atmósfera romántica, porque si estamos en nota de gomita, tenemos que hacerla aquí en el estudio. ¿Y yo lo hago con Baito? ¿Qué? No, pero con... ¿Con Karol? ¿Aquí? No sé si tú... ¿Pero quién fumé conmigo? ¿Tú tienes que hacer con Karol? Oye, ya... Karol, ven para acá. Ya, compadre, tú me has enseñado mucho. No, no, eres mi maestro. No, eres mi maestro. Tú soy mi maestro. No, no, no. A ella le gusta... Le gusta hacerlo así. Ya, vos, bautas. Hoy, pero se la comió. No, abre la otra gomita, abre la otra gomita, abre la gomita. Ya, sí quiero hacerlo contigo. Ah, querés hacerlo conmigo. Muy bien, ahora sí me gustó. Muy bien. Disculpa, Camila. Ya vamos a seguir hablando con Camilo sobre tu disco, sobre los nuevos proyectos. Pero estos son momentos que no me gusta dejar pasar. Sí, tenés que aprovechar. Ya. Muy bien. Ya, yo te la saco. Muy bien. Para que después nadie diga nada más. Oye, pero... Muy adentro la dejó. Uy, cabe más adentro. Ya. Oye, Catalina. Oye, me bajaste todo aquí marcado. Muy bien. Oye, aplausos para la casa más jugada que tú. Eso fue casi un beso.